hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar un dibujo doble representándolo en relieve sobre cartulinas si quieres ver en qué consiste este trabajo no te pierdas el siguiente vídeo i i i i i i i i Muy bien que tal, bienvenidos nuevamente, vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy, necesitamos una cartulina de base, en este caso tengo esta cartulina de tamaño a 4, voy a hacer unas marcas a 4 centímetros de separación, luego las voy a unir con unas líneas verticales y estas líneas me permiten realizar la separación o los espacios donde voy a completar mi dibujo posteriormente, luego con la ayuda de las líneas que ya realicé voy a formar unos pliegues, voy a darle este efecto así como un acordeón, voy doblando para arriba y para abajo y esta será la cartulina que representa la base de nuestro relieve. Bien voy doblando entonces la cartulina y fíjense el detalle, le estamos dejando a los lados un borde de aproximadamente un centímetro, un extra de un centímetro y este borde extra me va a permitir luego pegar este relieve sobre otra cartulina. Bien, ahora aquí a la derecha tenemos un sobrante ya que solamente necesitaremos seis espacios para poder realizar nuestro dibujo, así que como me queda este sobrante voy a marcar, voy a recortar el sobrante, siempre dejándole entonces el centímetro de margen también a la derecha, bien como les dije este borde, este margen de los lados como lo estás viendo aquí en nuestro video, aquí a la derecha y a la izquierda, ese borde de un centímetro nos va a permitir luego pegarlo en otra cartulina. Bien, ahora en una hoja blanca voy a trazar nuevamente líneas también para poder representar los espacios, cada espacio entonces va a tener cuatro centímetros también y voy a unir con líneas verticales las marcas realizadas. Bien, así tenemos entonces seis espacios para distribuirlos equitativamente y así realizar nuestro dibujo utilizando solamente tres espacios para cada uno. Ya que solo necesito seis espacios voy a cortar este sobrante y ahí tengo mi hoja con los seis espacios ya distribuidos para comenzar nuestros dibujos. Bien, así entonces voy a comenzar mi dibujo, aquí decidí hacer este dibujo muy popular, muy conocido, se trata nada más y nada menos que de Goku, voy a dibujar aquí todos los detalles de este personaje, utilizo mi lápiz y luego voy a remarcarlo con un plumón o marcador negro. Bien, así es. Bien, así es. Bien, así es. Le voy haciendo los detalles del cabello, le hago los detalles también del traje. Bien, ahora le aplico un poco de coloreado, utilizo mi color rosa pálido y voy a ir coloreando poco a poco tratando de también aplicar un poco de sombras presionando gradualmente mi color. Bien, te recomiendo entonces que vayas definiendo un poco las sombras allí en el espacio donde tú consideras que están las sombras presionas un poco más tu color y así se intensifica un poco más el coloreado. Bien, ahora con mi color negro voy a pintar el cabello, me da esta base gris, luego con mi plumón voy a reforzar aún más esta sombra o esta parte oscura del cabello. Bien, en el caso del traje voy a comenzar a colorear también tratando de aplicar un poco de sombras presionando un poco más el color y así por ejemplo voy a darle un poco más de énfasis en los pliegues. Bien, ahora con una tapa circular voy a realizar el dibujo de la derecha, voy a representar las esferas, las esferas del dragón propio de esta saga, de este dibujo. Voy a comenzar a dibujarlas, entonces son 7 esferas, comienzo a colorear entonces utilizando mis colores, en este caso de temperatura cálida. Utilizo los amarillos, le doy un poco de efecto de volumen, coloreo muy suave primero, luego voy a ir agregándole un poco más de sombras y a una armonía un poco más cálida con el color anaranjado y luego en las sombras voy a reforzarlo con un poco de color rojo. Y bien, y con esta misma intención siguiendo los mismos pasos voy a colorear todas las esferas de esta parte del dibujo. Listo, le doy ahí los detalles de esas estrellas. Bien, una vez que ya tenemos los dos dibujos que van a ser parte de nuestro trabajo, vamos a recortarlo con las tijeras por las líneas que hemos hecho inicialmente, de tal manera que tenemos tres espacios para cada dibujo ya recortado. Bien, y lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a pegar ahora cada una de estas tiras o espacios de nuestros dibujos, los voy a pegar aquí, sobre la cartulina que previamente hemos doblado a modo de acordeón para darle ese efecto tridimensional a nuestro trabajo. Bien, entonces como estas viendo vamos a pegar las tiras del primer dibujo de Goku, estoy pegando primero las tiras, siempre dejando un espacio para luego completar en esos espacios las tiras del segundo dibujo. Bien, ese es el principio, voy a doblar entonces ahora la cartulina para luego darle un mejor acabado pegándolo en otra cartulina de color. Aquí en este caso escogí una cartulina verde y pego entonces los bordes, esos bordes de un centímetro que tenía de cada lado, voy a echarle pegamento allí exactamente en esos bordes y voy a pegar este trabajo en relieve sobre mi cartulina verde. Bien, es un efecto bastante interesante viendo los dos dibujos de un lado y del otro. Bien, espero que te haya gustado este video, practiquenlo en casa y nos vemos en un próximo video.